La guitarra, tío. ¿Estás igual con la guitarra? Siempre estoy igual, si nunca me compras la guitarra, macho. ¿Cómo la cosa que te traigo? ¿Cómo te vas a volar? ¿Estás todo reventado? ¿Pero qué te la inventa, tío? Le faltan las cuerdas de la peonza. Yo no la quiero relleno, te lo he dicho mil veces. ¿Qué reventado? Macho, no lo vas a hacer. ¡Lanzi! ¡Ay, qué arte! ¿Qué pasa, su colega? ¿Qué arte tiene que ver? Dame un copa, primo. Pero siempre un copa. Es que me dijiste que me ibas a regalar un hombre. El niño cae cuando me muera. Cuando te ven. ¿Tienes más que el beca, loco? ¡Más que el beca, loco! ¡Más que el beca, loco! Ya, compadre, pues a ver si un día de estos me bajo uno en el rilo y te lo firmamos para el niño, ¿vale? Vale, tú, polla. ¿Quieres tomar algo que me voy para el Magarris? Mira, yo me iba, compadre, pero es que a las cuatro juega el beso. ¡Uy! ¡El beso, ya! Con eso en la ficha, la vieja, mucho al cocido. ¡Ay, lo cocido! Oye, mira a mí. Vale, ya nos veremos. No puedo rellenito. Oye, no me voy, ¿vale? A ver si tiene suerte con la guitarra, ¿vale? Venga, ni el mercadillo, yo creo que en el mercadillo la vendo. A ver si tiene suerte. A ver, macho. Venga, bueno, chavales, nos vemos. Venga, la situación no podía ser más albe. ¡Venga, hasta el beguino! ¡Venga, el Andy! ¡Pero que el Andy, chavales! ¡Que ese es el angui, el zundaricate! ¡Mirálo, lo veis! ¡Ay, que tiene mucho arte, rellenito! ¡Cara, hombre! Bueno, que no te digo nada, rellenito, con el chido, chorra. Oye, escúchame, oye, macho. Oye, escúchame. Oye. ¿Qué quieres, rellenito? ¡Ya va más chivago! Sal de aquí, vete andando, que estás muy gordo, rellenito. ¡O te coge ese tío 31! ¡Hola! ¡Chao! Son las cuatro de la tarde, un sabadete, en pleno pan, ven. Y yo recién comío, con el buche reventón, y en la tripa un chorretón. Por el pazo de plato de coció que me metió. El sol golpea en la cara, que tú le pegas dos caladas y te has quedado con la enjamada. Tiro del camino pa' la curva, buen pasejo. ¡Primejo! Hoy nos toca el party, dejo. Semos el beso y a un equipito muy mortal, deleitando al personal, así nos verás jugar. Haciéndole recordar nuestro nombre a tu rival, y aún nos queda ese compás, como escudo por bordar. Azul celeste es el equipaje que ves, calidad indiscutible, con la pelota en los pies. Y llevamos ya ocho años en esta liga haciendo daño. Pues va creciendo, ¿qué te crees, qué? No me he presentado, perdón, soy el delegado, el que puede tropezar con la espina de un pesjao. Buenas tardes, colegiado, aquí la ficha yo le entrego, buen partido. Pite bien, no la mangue, estés al juego. Nos gastamos dinero al y se lo llevan muerto. Al jugar en esta liga mierda de ayuntamiento, suscribirnos cada año no supone un jornal. Pa' que luego desgraciado esté el top campo acretado. Comienza así el partido, y el langui distraído. Coño, tan distraído que el tiempo ni he cogido. Cuba es el de al lado, es el segundo delegao. Y cuando estamos de conciertos en el acta la ha firmao ya. ¡Arriba la sonida! Se escucha la banda, la afición y la humareda que comparten bufanda. Y anda, háselo, qué bonito. Síguela, síguela, tira, tira. ¡Oye! Si yo supiera cuánto Abria en un partido No estaría nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro con él Si yo supiera cuánto En el larguero pegarían Nerviosico, alma en vilo, intranquilo, en un suspiro, en una saquea Evitar un golazo, me di un batacazo Tarasca de pultería, me doy el espectáculo Pa' los mitones, ¿qué hago? ¿Y quién se para un penalti? Lejos de jugar de dos, improvisao Al corte como Ricardo Rocha No me tires una cacha, que saco lacha Y aunque sea el último, cintura y picardía no me faltan Que ya llevamos cuatro faltas Que lo resuelva mi elegancia Tendencia a no ir mal a un lado Y aguantar el tirón La suerte del campeón Con un tripit, se antoja de mito Besotia de pan bendito Grita la afición, brava y esclava Se preguntaba, ¿qué hará el antoño? Finalización a los Disney World, la group Pase al hueco, glamour del club Pocos los elegidos, pocos entendidos Desaparecidos En los minutos decisivos Galásticos del rap, si acaso Acoso de un rival, da y ve Cambio de ritmo, tiro a la pared Felucho que la angancha, recorta la media vuelta Se revuelve, ponme la de cara Si yo supiera cuánto Habría un partido No estaría nerviosico Al mambiro, intranquilo No suspiro con él Si yo supiera cuánto En el larguero pegarían Nerviosico, al mambiro Intranquilo, en un suspiro No estaría Paso con toques Se ha burlao el fiera Con un pescuezo que di que la andando hubiera Y que supiera Así un jugón en el equipo que estuviera Y míralo Otra vez Como se lo hace por la banda el mostri Lleva el 10 a la esparda y costri O contra Asturias La que la deja al contrario en la cinturia Yo llevo cientos de años Intentando concienciarme De que futbolista Primo en verdad No he podido ser ¿Te conformas con ver? No ¿Con rematar? Bueno ¿No haces en plancha? Depende del terreno Cojo una pelota y taco una bicicleta Y si no pues de portero A mí el rico me respeta Porreta ¿Qué dices? Que me la sintonice Te las echo con boli Dices que son varices Anda a esa artilla del campo Que empieza el segundo tiempo Y a hacernos con la victoria El beso ya está dispuesto Y esto es asina Y tú no lo cambias Da igual el patrocinio, el equipaje o el chándal Mostramos un respeto hacia el rival lo primero Y así quiero Que acaben los encuentros sin lesiones Espero FURBOLEROS Sigamos haciendo un juego divertido Tocamos en corto Manejemos el partido Si están malheridos Colegas y piden cambio Controles y caños Se llevan un buen baño Muy importante el control A la primera Barrera ajustada El efecto es evidente Y contemple Colócala bien Que entre Chútale Un golito más Uno más UY Si yo supiera cuánto UY Habría en un partido UY No estaría nerviosico Almanvilo Intranquilo En un suspiro Con el UY Si yo supiera cuánto UY En el larguero Pegaría UY Nerviosico Almanvilo Intranquilo En un suspiro No estaría El beso ya campeón Da igual vestir Mayadra Puma o decanlón Sentimos los colores Más que un camaleón Pasando por la mina El galluro Patacón Alidón Alidón El beso ya campeón Alidón Alidón El beso ya campeón Si buscamos Herden Mark Y si saldremos otro gol ¡Gol! 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 ¡Gol!